miren la isla en la de calle, tostones, carne frita, pollo, papa frita, y un calmojo en el tope de la madre de las bandejas del sur, saludos mi gente algo monumental hoy estamos en coamo pero vamos a ver las de calle, la bandeja más gigante del sur, miren que lindo este lugar, tu restaurante moricua de verdad, se llama patria, saludos, como estan? vieron que aquí hay una bandeja bien grande, las de calle o algo así, es grande, es grande, es grande 26 tostones, miren eso miren y ahora que le vamos a meter, carne frita, aquí se están formando las de calle y ahora venimos por el lado derecho de carne frita, miren ya se están pareciendo a las de calle y ahora que viene, queso, ay pollo, miren para allá anda, para el carajo, miren para allá, ya está tomando forma de de calle, y que viene ahora, bolitas de mofongo, miren para allá, bolitas de mofongo, ahora que le vamos a meter sorullito, miren para allá, sorullito por aquí, sorullito por allá hay camaroncitos también, miren, ay mamaría, papa frita, ahí ese es el tope de la montaña, al lado izquierdo anda, y a rayete, miren eso miren gente, se está formando ahora en lado derecho la de calle con la papa monumental, anda y eso, yucal mojo en el tope de la de calle, miren eso miren la madre de las bandejas del sur y la de la derecha ay dios mío, yucal mojo en el pereíl, una pinza para la izquierda, una pinza para la derecha, la de calle yo sería borincano que naciera en la luna y mirenla ahí, miren esa es la de calle, miren está pesada, está pesada un poco, un poco, miren eso miren la de calle, miren que lindo este restaurante, este es el área de la barra con las casitas aquí monumental y la de calle, ay dios mío, por qué le llaman las de calle? pues son dos montañas bastante grandes, no sé si has pasado por calle y has visto las de calle ¿cómo fue? ¿cómo fue? todo monumental, hay gente que viene para servirte y voy a hacerla aquí vamos a ver, ahhh, pollito carne frita miren, camaroncito, miren, pollito, pollito de bofongo todas las de calle, la bandera del sur, la más grande y monumental, cómo la gente puede venir a buscar las de calle? bueno, pues nos encontramos en la carnetera de 14, en el barrio de los llaman Encoamos en medios sociales, facebook, instagram, patria fundita criolla creativa patria fundita criolla creativa, mi gente, y la de calle, la bandera más monumental del sur saludos mi gente, bendiciones, ya tenemos 2328 lugares en nuestro mapa, activate ahora mismo